El cooperativismo en sí mismo es una herramienta muy importante para todas las cosas y en particular también para la educación. Nosotros desde la cooperativa de luz en particular apoyamos esto, que son tareas adicionales a la educación en sí misma, pero las consideramos muy importantes porque es un poco la integración de los jóvenes de una ciudad como Puerto Rico con escuelas que están alejadas o en zonas rurales. Así que muy agradecidos, muy agradecidos al Instituto porque nos brinda y nos facilita esta herramienta que es en cierto modo poder llegar a los chicos con un juego tan interesante como es el AQE. Así que muchas gracias. Nosotros realizamos la complicada de este proyecto para el otro año, así que esperemos que más chicos puedan aprender y puedan sumarse a esta idea. Muchas gracias realmente. Cuando en el 2007 vinimos con una tímida idea de que el ajedrez podía colaborar con objetivos educativos en el San Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II, la cálida recepción de la idea y la apuesta a ello fue lo que lo hizo posible, no porque un loco se aventuró con el tema del ajedrez porque le gustaba. Del mismo modo el tema de la cooperativa Luz y Fuerza, nuestra cooperativa del departamento San Martín. Cuando empezamos en 2010, como me recordaba Omar, con la idea, también enseguida vislumbraron los del Consejo de Administración cuánto se podía hacer con el ajedrez como excusa para educar a través de la cooperación. Esta idea es muy linda, chicos enseñándole a los chicos, amigos enseñando a otros amigos, chicos que nunca conocí antes me están enseñando algo generosamente y yo les retribuyo. Esas cosas parecen muy simples, pero solo se hacen posibles si alguien decide poner un colectivo, poner los juegos, poner las revistas, poner las láminas y contratar a los profesores para que lo hagan, ni hablar de que tenemos una institución educativa acostumbrada a trabajar con niños y con la educación que lo hace muy posible. Felicito a la cooperativa de Luz, felicito especialmente a ustedes, chicos, todos los participantes que se animan a aprender algo que les va a ser muy útil. Felicito al equipo de profesores de ajedrez que lleva adelante esta disciplina en el Instituto San Juan Pablo II, a todos los que hacen esta apuesta y la sostienen en el tiempo, otra cosa que no siempre ocurre en nuestra sociedad. Felicitaciones a todos, muchas gracias. La verdad que si tuviéramos que hablar de la ajedrez en el departamento, el Instituto Juan Pablo II es pionero en la ajedrez y la verdad que cada vez que hay buena representación en el juego de la provincia, siempre está presente el Instituto Juan Pablo II. Quiero agradecer también a Ernie, a Joaquín, a Samantha, que somos instructores, hemos tenido varios viajes de competencia aquí en la provincia. Agradecer también porque el hijo tuvo la posibilidad de venir a este instituto en nivel secundario. Y hoy gracias también a la ajedrez, la verdad que en el estudio le va bastante bien. Así que agradecer una vez más la invitación y a disposición del instituto y felicitar a la fotografía.